Aplausos ...intervención de los programas nacionales y áreas técnicas que de manera directa e indirecta atienden estas denuncias. Evidentemente que acá se chocan muchos intereses. Así que no es cierto que ya haya entrado justo, exclusivamente para que vea el caso de su esposo. No pues, además ellos separaron los bienes y cada uno ha marchado con sus bienes por separado. Pero igual pudo haberse abstenido o no. No, yo no creo que ni sabía, honestamente. Entonces yo no puedo entrar en sus relaciones íntimas de esto, pero no es un delito, no es una falta. Creo que esas cosas deben regularse mejor, porque no es posible que si uno entra de congresista, hasta sus parientes de cuarto de hogar, con sanguinidad que estuvo acostumbrado a tratar con el Estado, tienen que dejar todos los negocios. Se arruinaron, porque entró uno de sus parientes de congresista. Yo creo que es una exageración y esto debe modificarse o arreglarse. Me casé en el 2007, varios años antes de ingresar a la política bajo un régimen de separación de bienes, lo cual implica que no puedo tener de ninguna manera conocimiento, de ninguna manera sobre las decisiones que puedan haber realizado, o las decisiones que tomaron y las acciones que pudieron haber realizado las empresas de mi ex cónyuge. Y en tercer lugar, la fecha, según el medio periodístico, en la que se consiguen estas licitaciones y estas contrataciones con el gobierno regional de Loreto, se dan en septiembre del 2013. Y mi proceso de divorcio empezó muchos meses atrás. Atrás.